¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Renata Aguilar y bienvenidos al recetario de MasterChef. La receta de hoy serán enchiladas de mole. Y los ingredientes son tortillas, crema, mole, queso rallado, ajonjolí y consomé de pollo. Vamos a comenzar poniendo el mole en una olla. Recuerden que podemos utilizar cualquier variedad de mole, puede ser el almendrado, con cacahuate, verde. Y vamos a comenzar a diluir con consomé de pollo. Debemos de estar hidratando porque se consume muy rápido el líquido, por eso es que tenemos que tener una buena cantidad de caldo de pollo. Con las tortillas previamente fritas agregamos después el mole. Y decoramos. Y ahora agregamos el ajonjolí. Y queso. Ya quedaron listas las enchiladas de mole, recuerda que las puedes rellenar de queso panela o pollo deshebrado. Síguenos en todas nuestras redes sociales y yo te veo en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!